Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Está en las calles, está en las series televisivas, está también en las películas y en los hogares. ¿Qué nos dice el señor acerca de la violencia? Bienvenidos a Cadena de Vida. Con ustedes, Elaine Enríquez, a mi lado, Andrés Señor, director de PazAway y está de gira por los Estados Unidos, un pionero de la música, sobre todo un hombre de Dios, un pastor, Adrián Juniors. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas, buenas. Un placer estar aquí. Buenas para todos y contentos de estar en este programa. Qué bueno, pues tenemos mucho que hablar sobre un tema muy delicado, pero sabemos que Dios tiene muchas respuestas al respecto. Y ahora, Andrés, vamos a conocer sobre PazAway y que todo el mundo debe de conocer esta plataforma que brinda tanta información y un lugar amoroso para nuestros antes pasados y las personas que amamos mucho que han pasado ya a la presencia de Dios. Encantado de estar aquí, Elaine. Un placer realmente estar con el pastor Adrián. Qué bendición. Y sí, en nombre de PazAway me gustaría darte las gracias por la conducción del programa. Desde lo que decías, PazAway. PazAway es una plataforma en línea para la gente que no sabe qué es, para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es recordar sus vidas, celebrar sus vidas, recordar ese legado de experiencia que realmente muchas veces lo perdemos. Y lo que queremos es que todo el mundo tenga a su disposición un punto, una plataforma, una página web en la que la gente pueda, pues, recordar esas memorias, subir un video, subir un audio, hacer una biografía, recordar con cariño. Nuestra plataforma lo que quiere es hacerlo con cariño, con respeto. Eso es lo más importante. Y tenemos muchas cosas en las que podemos ofrecer que en otro momento podemos hablar también aparte de eso. Andrés, Pastor, ellos vivirán mientras los recordemos. Es una frase importantísima para PazAway. Sí, la verdad que es uno de nuestros lemas. Nosotros pensamos que nuestros seres queridos que han pasado por nuestras vidas, que están en la presencia de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Por lo menos queremos recordar su memoria. Y al recordarlos, nosotros pensamos que siempre van a vivir por siempre. Van a estar con nosotros, van a estar en nuestro corazón, van a estar en nuestros sentimientos. Es algo que es normal, pero que muchas veces nos olvidamos de recordarlos. ¿Cómo sería, en el caso mío, que soy abuelo y que tengo dos nietos, yo pensar en que mis nietos no se acuerden de mí, eso sería realmente bien doloroso. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Pues recordar a mis abuelos. ¿Qué menos que tengo que hacer que eso? Si queremos que nuestros niños, que nuestros hijos, que nuestros nietos se recuerden de nosotros. Cuando no estemos en la presencia física aquí, pues lo que queremos simplemente es que nosotros recordemos a nuestros antepasados. En la medida de eso, nosotros vamos a recordar historias, vamos a recordar memorias, vamos a recordar... Vivirán siempre, vivirán mientras lo recordemos. Y ese es nuestro lema. Que, por cierto, curiosamente, es muy parecido a uno de los temas de Disney Pixar, en una película que se llama Coco. En donde ellos recuerdan el Día de los Difuntos en México. Es una tradición mexicana. Y donde solamente en ese sentido, ellos recuerdan a sus antepasados. Y ellos también, de forma tradicional, dicen que si no los recuerdas, ellos realmente van a morir. O sea, no es en la muerte física, sino en la muerte de que nadie los recuerda. En ese sentido, pues es algo parecido. Pero para nosotros, vivirán mientras lo recordemos en nuestro lema. Gracias Andrés y Pastor, que importante es nutrir el núcleo familiar. Pero existe algo también que es negativo para la familia, para la sociedad. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series televisivas, que es la violencia. Y Dios habla sobre la violencia. Pastor, ¿qué nos puede decir para iniciar este tópico en este programa sobre la violencia? Bueno, lo más importante, lo que yo descubro, después ya de 27 años de ministerio, como pastor, fundador de la obra, y tener muchos hijos espirituales. También tengo ocho hijos naturales. Felicidades. Pero nosotros entendemos que la problemática está en el hogar. Es en el hogar donde suceden todas las cosas. No todo el mundo puede recordar a sus ancestros, como dice Andrés, con buenos recuerdos. Porque hay gente que se ha equivocado y tenemos que estar preparados para eso. Dios dice que es amor. Y es imposible edificar un hogar, una casa, una familia, sin el amor, dejando a Dios fuera. Y hoy estamos pagando consecuencias de padres ausentes y madres durante tercera y cuarta generación. Entonces se han alejado de ir a la fuente, de reconocer ese amor de Dios, que sin Él, que es la fuente, sin estar conectados a la fuente, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y así se lleva, las personas quieren vivir de esa manera. Pero entonces no tenemos el amor de Dios. Yo no voy a predicarles ahora, pero es lo que vemos que la problemática está en el hogar. Trabajamos mucho con los hogares. Y el Señor, la iglesia, porque la iglesia representa al Señor, tiene distintos departamentos para aceptar a la mamá, el papá, con problemas. Nosotros es ideal que no juzguemos en el sentido de proporcionar este amor sanador del Señor, ¿no es cierto? Tampoco la liviandad. Y acercándonos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay un texto de Hebreo que dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Algo nos demanda Dios, que nosotros, como papás y mamás y familias, debemos acercarnos a Dios. ¿Qué ideal sería una cabeza de hogar que vaya a buscar a Dios? Gracias a Dios, que si hay una mujer que tiene la cabeza, perdón que profundice en esto, a Cristo en su cabeza, es lo mismo, va a estar bajo la autoridad de Dios. Ella se va a acercar, sus hijos le van a ver, y todo esto cambia. La violencia no es solo la guerra. La violencia vive en el corazón del hombre. Se manifiesta de esa manera porque en realidad el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido a darle vida y vida abundante. Y esto creo que está en la dirección de cualquier hombre o mujer que está escuchando para tomar una dirección. Yo les digo, esto no es religión. La gente dice, no, con religiones no. Pero no es religión. Es una relación con el Dios que hizo todas las cosas. Es un reconocimiento, un respeto. Dice que el principio de la sabiduría es el respeto, o sea, el temor a las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros trabajamos y nosotros vemos personas muy violentas en mi tierra. Soy de Argentina. Y allí las barras de fútbol son tremendas, ¿no es cierto? Y se llevan todos por delante. Pero yo he tenido varios que se convirtieron y tomaron la fe. Gente muy violenta. Pero en el principio de su vida algo fue dañado. Por eso termina la violencia. Porque si nosotros estamos rodeados de lo que es el amor, que no es una cosa, una panacea, sino que el amor también exhorta, el amor profundiza, el amor guía, el amor nos enseña el pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿qué sería pecado? Esa palabra tan fuerte. Miren, por años yo la quise sacar de los programas de radio y no decir la palabra pecado. Y puse, se equivocó, mala información, pero no hay nada más exacto que la palabra pecado. Y es todo lo que vaya contra la naturaleza de Dios. Entonces, Dios no es violento. El reino de Dios lo arrebata a lo violento. Pero Él no es violento. Pastor, vamos a indagar y Andrés un poquito más en las profundidades y las raíces de la violencia. El ser humano tiene la decisión todos los días de hacer el bien o el mal. Porque Dios nos dio el libre albedrío. Pero ¿a dónde genera esas personas que siguen haciendo mal, que es un pecado, que es la violencia? ¿Por qué el ser humano llega a esos extremos? Bueno, es algo natural, como tú lo dices. Todos los días nos encontramos con decisiones entre el bien y el mal. La persona que no ha tomado, o el Señor no ha tomado el dominio sobre su vida, lo quiere hacer a su manera. Y como tú dices, la ley del libre albedrío está en proceso. Dios respeta las decisiones de cada persona por esa ley del libre albedrío. Y yo creo que eso está dentro de la vieja naturaleza. Es parte de una vieja naturaleza que debe ser transformada a la nueva naturaleza. Por eso yo implícito ubico al Señor en el medio de la sociedad. Porque, bueno, una sociedad entera violenta. ¿Por qué es violenta? Porque empieza en el hogar. Entonces, vamos a empezar por lo pequeño. Empecemos por el hogar. ¿Por qué una persona toma malos caminos? Porque cuando uno llega a indagar, a escuchar a gentes violentas, siempre hubo un problema previo. Por ejemplo, ¿por qué una persona que tuvo un papá alcohólico termina casándose con otro hombre alcohólico? En algunos casos. Porque son patrones. Entonces, esos patrones de conducta tienen que ser cambiados. ¿Por qué es violenta? Por nuestra naturaleza. Por ejemplo, la tribu de Amalek en la Biblia. Ese pueblo. Los amalecitas. Que descienden de una persona, Esaú. Que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, comparablemente al día de hoy. Hago lo que quiero porque no me importa. No le conozco, no le respeto. Y ya estoy luchando contra el favor de Dios. Esta gente era muy violenta. Se dedicaban a robar, a quitarle la mercadería a las personas, a matar a la gente en las rutas, en los caminos. ¿Verdad? Y entonces, ahí entre él, no quisiera ahora predicarles ni enseñarles, pero hay una gran batalla en Refidín, donde Moisés tiene que subir al callado. Y cuando Moisés levantaba las manos, Amalek en esa guerra con Amalek retrocedía. Y cuando Moisés se cansaba, avanzaba Amalek. Que entonces Josué y Ur le sostenían las manos, ¿no? Pero esto representa lo que es la vida de la carne, la vida del espíritu. Y entonces, a tu pregunta, para sintetizar, creo que está eso, el por qué es la vieja naturaleza que quiere vivir con esa y tiene derecho porque Dios da libras de Dios, pero elige el camino incorrecto. Entonces, eso genera violencia, esa vida, esa pasión. Una persona que no recibió la luz, digamos que todavía no está nunca en el camino espiritual, que también es físico, normal, trabajamos, venimos, hacemos cosas, muchas veces puede pensar maldad. Una persona no transformada, seguramente que tiene pensamientos muy malos. Y nosotros también, pero nosotros tenemos cómo vencer. Entonces, por eso enseñamos el camino de la reconciliación. Y una persona que se encuentra en los caminos, que todavía está debatiendo estos pensamientos, especialmente la violencia en la ira, en la contesta, en la forma que se expresa con los seres que más ama. Y son los que primero los alejan. Bueno, esas son cuestiones de rebeldía. Todos tenemos hijos. Y los hijos como nosotros pasamos etapas de adolescentes. Y a veces hay eternos adolescentes que no quieren crecer. Porque todo se trata de un problema de crecimiento, de desarrollo en la persona. Entonces, todo ese tipo de contestaciones, situaciones, aún con las personas que más aman, es por no conocer todavía, por no tener un encuentro verdadero. Porque si no, vamos a tener los mismos intentos, pero van a ser controlados por nosotros. ¿No es cierto? Así es, Pastor. Y Andrés, en la sociedad hoy en día hay mucha información sobre la violencia. Hay muchos lugares, muchas instituciones creadas por el hombre para poder ayudar, instruir y guiar a personas que se encuentran ya bajo un hecho de un delito o ya han sido, pues, tomados de la sociedad y puestos en un lugar de aislamiento por los hechos. ¿Cómo esas personas, cómo la sociedad puede en sí nutrir a alguien que está en esas condiciones? Y en ese momento, ¿qué es lo que puede hacer Dios para cada uno de ellos? Porque también ellos nos pueden estar viendo en este momento. Sí. Yo, perdón, la pregunta era para... No, 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 no. Para ambos pueden compartir. Bueno, ya que empecé a hablar. O sea, yo tuve varias veces esa oportunidad, lamentable, porque trabajamos con mucha familia y hay gente que no quiere, no puede o no sé. Entonces, claro, hay que encerrarlos porque es una persona muy violenta. Encerrarlos no, en un lugar para corrección. Hay mucha gente que necesita medicación. No hay que tener... La gente tiene miedo cuando hablamos de psiquiatras. Es lo mal del mundo un psiquiatra. Es un doctor en el área física. Quiere decir, así como una glándula mía puede funcionar mal, pues algo en mi mente, un líquido, alguna de las cosas que yo no tengo tanta experiencia de doctorado. Pero sí que es necesario que por un tiempo, no muy prolongado, pueda tener un tratamiento. Eso por un lado, en el área natural. Pero es muy importante que esa gente conozca al Dios que vive y pueda sujetarse al discipulado de lo que Dios quiere hacer. En esos lugares yo he visto gente salir en una construcción que Dios hace cuando la persona quiere. Ahí tomamos la decisión, ¿verdad Andrés? Bueno, la verdad que sí. Yo creo que desde el punto de vista de la violencia estamos hablando de una fuerza física que puede ser psicológica también, no necesariamente física, que tiene el propósito de dañar. Tiene el propósito de generar daño en la persona en la que uno le está ejerciendo esa violencia. Evidentemente que la violencia trae más violencia. Por lo tanto, la idea sería de tratar de ver esto de una manera en la que nos podamos calmar, que podamos tomar realmente esto de otra forma. Es difícil decir, ¿contra la violencia qué? Bueno, contra la violencia Dios es amor. Contra la violencia tenemos que tratar de hacer el bien, el bien para contrarrestar el mal. Son dos principios claramente claros. Pero muchas veces, y tú lo hablabas antes, del punto de vista a veces de un acto de justicia, a veces de un proceso legal, a veces se interpreta que se toman unas acciones que son un poco fuertes que pudieran entrar como violencia. Pero en la realidad lo que se está haciendo es tratar de recuperar ese mal para convertirlo en bien. Exacto. Y entonces eso es algo muy importante. Cuando la violencia se genera, como decía antes, para dañar a alguien, eso es lo más negativo que tenemos y eso es lo que tenemos que evitar. llegar, llegándole a dónde, a la, cuando podemos, como Pastor Adrián decía antes, llegar al centro, llegar al punto, al origen de que esa violencia se generó. ¿Por qué razón? Claro. En la que realmente si logramos llegar a eso, logramos llegar al punto importante de solucionarlo. Son puntos muy importantes porque hay personas que nos están viendo y dicen, bueno, yo en la Biblia puedo presenciar violencia. ¿Cuál es la diferencia de la violencia que estamos compartiendo y la violencia que existe en la Biblia? Claro. Lo que hablaba Andrés es la violencia para hacer mal. Uno se da cuenta que está haciendo mal. Hay personas que reaccionan quizás después, se dieron cuenta que estuvieron haciendo mal. La Biblia habla de violencia y un día también Jesús entró en el templo, ¿ustedes se acuerdan? Y que el templo que era para adorar a Dios se había convertido en una feria de vender naranjas, melones, todo tipo de ropa. Entonces él se enojó y parece que ejerció violencia. Pero eso era por otro motivo, porque era un lugar santo. Y él dijo, mi casa no es para esto, ¿no es cierto? Hay cosas que puede ser una persona, puede airearse, pero no pecar. Puede tener alguna actitud y no pecar, porque se vuelve rápido. Nosotros tenemos en David un ejemplo, como de mañana te buscaré. La persona que tiene un encuentro con el Señor temprano, quiere decir, temprano te buscaré. Y lo cantamos eso, ¿no? Pero temprano quiere decir, rápidamente, me arrepiento de lo que estoy haciendo y pido perdón. Esa es una dinámica en el reino de Dios maravilloso una vez que le conocemos a Él. Claro, hoy estamos hablando y hay gente que cree, que es creyente y conoce esta forma de actuar. Y gente que no. Entonces, mi hablarles o decirles, tenga un encuentro con el Dios verdadero. Tenga un encuentro con el amor. Dios nos lo va a juzgar, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a bendecir. Y nos va a enviar a caminar por el camino, va a la redundancia, correcto. Ese es nuestro sentir. Nosotros trabajamos en cárceles. Nosotros tenemos tantos jóvenes en las cárceles. Una iglesia muy grande, en Unidad 47, en Buenos Aires, donde los jóvenes. Yo digo, levanten la mano quien de ustedes tiene un hijo. Porque me parece que tienen 22, 24 años. La más de la mitad tiene hijos. Y están encerrados. Entonces, ellos se encontraron con el amor de Jesús. Están encerrados, pero no sus corazones. Ahora ellos concieron la verdad. Entonces, yo creo que a esa naturaleza le tenemos que cubrir con la naturaleza de Dios. Y ahí es donde el bien vence el mal. Porque la Biblia nos enseña que mayor es el que está en nosotros que lo que viene en contra de nosotros. Así sea un vicio, una violencia interna, externa, ira, lo vamos a vencer con el amor de Dios. Por eso estamos aquí, para poder impartir ese amor y poder impartir una alerta para que las personas se redimen. Se puedan liberar de todo este, o este peso. Porque eso, la violencia es algo agotante. Es un peso sobre una persona. También la conciencia. Y afecta a todo el cuerpo. Las personas se enferman. Entonces, claman de que sienten aquí un dolor, de que se sienten mal. Pero es algo también profundo en lo espíritu. Claro. Tú lo ves, por ejemplo, en personas alcohólicas que han dañado mucho a su familia. Porque uno habla del alcohólico y habla que es una persona enferma. Voy a resumir. Pero, en realidad, hay que ver todo el grupo familiar. O el drogadicto. ¿No es cierto? No solo es la persona, sino que se daña todo el grupo familiar. Y eso es muy importante. Porque cuando una persona llega con un vicio de este tipo, nosotros traemos a toda la familia. Porque toda la familia se ha enfermado. Entonces, estas cosas nos hacen ver una palabra que tú dijiste. ¿Qué conciencia? ¿Tengo la conciencia tranquila o no? Otra cosa es ser inconsciente. Pero si tengo la conciencia tranquila es porque mi vida a diario estoy limpiándola. Delante de quien me hizo, quien me amó. Reconociéndole. Y entonces las cosas son la paz de Dios va a descansar en su vida. Y yo soy amigo del otro lado, no lo estoy juzgando. Estoy diciendo, acércate a Dios, Dios se va a acercar a ti. Y entonces todo va a cambiar. Se puede. Se puede. Hemos conocido tantos milagros, tanto el poder de Dios. ¿Cómo no lo va a hacer contigo que estás escuchando? Y sentir esa paz, Pastor Andrés, de que somos perdonados. Y de que Dios ya no se acuerda de esos errores. Y empieza la persona y la familia, las amistades que los rodean. O con la persona que convive, pueden recibir sanidad. ¿Verdad? Especialmente si vive con sus padres, o si vive casado, o si vive solo. Pero cualquier situación familiar, núcleo, donde se encuentra la persona, empieza esa persona a sanar. Y empieza a infiltrar a todo lo que en el pasado había afectado. Y empieza todo a sanarse. Y a convertirse en una familia fortalecida en las cosas de Dios. Y ahí podemos recibir el perdón y la paz. Porque no podemos vivir en un mundo donde nosotros tenemos una inquietud interna que no produce paz. Así no podemos prestar atención en los trabajos. No podemos prestar atención en las cosas de Dios y llegar a lugares donde el conocimiento nos liberta. Y son muchas cosas que nos retienen. Esto es muy importante lo que estás diciendo. Porque uno de los problemas más grandes es no perdonar. El no poder perdonar. Y es necesario el perdón. Porque cuando yo no puedo perdonar, yo no solo retengo a esa persona que no puedo perdonar. Sino todos sus pecados están sobre mí. Por eso en Dios nosotros podemos perdonar. Podemos soltar a esa persona. Porque cuando, obviamente que lo hemos pasado, el problema nos ha marcado, nos ha dolido. Es muy difícil perdonar. Pero con Dios no. Con Dios se puede. Ya no se va a acordar más de eso. Sí me voy a acordar, pero ya se va a ir el dolor. Es un proceso. Dios me quita el dolor. Entonces yo lo entrego cuando perdono a esa persona, le entrego el problema a Dios. Y entonces Dios puede juzgar. Mientras yo lo retengo, todo está sobre mí. Lo mío, lo de él, de esa persona. Y Dios no puede actuar. Porque yo decido no perdonar. Yo me voy a quedar con el problema. Pero cuando yo lo puedo soltar y hacer lo que Dios dice, mejor estar, mejor perdonar. Dios toma ese problema en sus manos y seguro que va a traer su justicia. Así es. Y nos libera. Y nos libera, y nos libera, como dice Andrés. Y todo lo llevamos a la cruz, Andrés. Sí, al final, por supuesto. Porque ahí es donde Jesús venció. Y venció para cada uno de nosotros. Exacto. Exacto. Todos comienzan en esa cruz. Amén. Entonces tomar nuestra cruz es diferente. Hoy no tenemos que ir a una cruz y que sea el clavado. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, deja que tu voluntad sea vencida por la mía. Amén. Ese momento que es, entre comillas, digamos, violento. Cristo dice, Dios, perdónalos porque no sabe lo que hace. Amén. Y eso justamente es el tipo de liberación. Sí, claro. Pastor, queremos seguir escuchando sobre diferentes tópicos, diferente información. Y yo sé que usted puede ayudar a nuestro público y a toda persona que se une a ver el programa y a seguirnos para poder seguir siendo informado. ¿Cómo podemos en estos momentos abrir las puertas de su ministerio, dándonos información y compartiendo un poquito? Porque usted es pionero de la música cristiana. Sí. Tenemos que traer eso al programa. Bueno, de alguna manera vamos a estar, si me invitan obviamente, y vamos a estar trayendo la música. Bueno, yo nací como cantante en mi tierra. Bueno, en el mercado secular, obviamente, hasta que me fui a vivir a Europa y grabé en Europa y todo eso. En el año 85 recibo a Jesús como mi salvador y dejé toda la música y dejé todo. Ya nunca más quise cantar, pero resulta que Dios parece que quería que le cantara. Pues entonces, en la segunda etapa, después que me encontré con el Señor, con Jesús, canté más que nunca y viajo más que nunca por todo el mundo. Hay una transformación. No puedo dejar de cantar. No puedo dejar de decir a la gente que sí que hay esperanza, que arriesgue esa... Hemos perdido tanto tiempo. ¿Por qué no le damos a Jesús un año de vida? Un año. Y probemos a Jesús. Donde vaya la iglesia que quiera, que donde haya una doctrina elemental, básica, buena, donde Jesús esté en ese lugar, y usted va a ser libre. Y eso a mí corre por mi vida, más que la teología que yo tengo. Yo soy doctor en teología por topeses. Soy licenciado en teología. Pero cuando hablo así, yo le quiero decir a la gente, no hay tiempo que perder. No pierdas tiempo. Mira, el dinero se recupera. André, te debes saber de eso. El dinero se recupera. La salud está muy avanzada. Podemos hacer muchas cosas para... Pero el tiempo perdido nunca lo vas a recuperar. El tiempo es hoy. Por eso este programa es extraordinario. Yo lo vi ayer, quiero testificar. He visto el programa y me encantó cuando vi la motivación del programa, porque nadie se va a acordar de la línea fundadora. Y esto tiene que ver con integridad, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con cosas muy importantes, porque nada... Dice que un hombre de éxito es aquel que puede construir con los ladrillos que otro dejó construyendo. Ese es un hombre de éxito. Y si no sabemos nuestras bases... Y a mí me impactó hacer el programa cuando los vi. Y entonces ya conozco a Andrés como si... ¿Verdad? Y entonces es maravilloso la motivación del programa. Entonces yo los felicito. Me siento cómodo, me siento como en mi casa. Hablo mucho si me dejan, así que es preferible. Tenemos un privilegio, un honor de tenerlo en este programa, que ya usted sabe, usted ya es parte de esta gran familia. Y la verdad que es un honor, porque sus palabras, lo que usted ha vivido, lo que usted representa de parte del Señor, es honorable, es digno y es agradable a todos nosotros. La verdad que me siento muy feliz, ¿verdad? Nos sentimos, es un gran placer tenerlo realmente aquí. La verdad que, mira, todo coincidió perfectamente. Dios sabe cuándo y en qué momento. Es verdad, es verdad. Ya estoy contento que es el primer día de mi gira en Miami, estar en distintos ministerios, pero esto quedó como mi casa también. Así que me voy a tomar de la palabra, voy a entrar y decir, aquí estoy. Y siempre que esté de gira por los Estados Unidos, y especialmente en nuestro estado y sector de Miami, usted sabe que nada más que nos tiene que llamar. Estoy acá, estoy en mi casa, ¿cuándo voy? Bueno, así será, así será. Amén. Pastor, compártenos cómo es que nuestra audiencia puede, pues, contactarnos. Sí, es un problema este para mí, te pido perdón. Sí. Siempre voy con mi esposa y ella tiene todas las redes y todas las cosas. Y hoy estoy perdido. Nosotros somos MJA, casas de generaciones en Buenos Aires y en las redes. MJA, casas de generaciones. Pero tengo los links por allí y no voy a ir a agarrarlos ahora. Te pido perdón que no los tenga de memoria. No se preocupe, Pastor. Porque no me ocupo un poco de esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno que hemos tocado un tema que se queda abierto, porque hay mucho más que traer sobre el tema, Andrés. Sí, es un tema muy amplio y que realmente exige, podemos hacer muchas variantes y muchas cosas que se pueden decir sobre el mismo tema. Y yo diría, para cerrar, si me permites, podemos ver los telediarios y darnos cuenta de qué está pasando en el mundo. Y esa violencia está muy marcada ya. Por eso nuestro trabajo es comunicarle a las personas que sí hay salida, ¿no? Que más que nunca tenemos que estar presentes en todo lugar y sobre todo saber que en el hogar es donde ocurren los problemas. Y ahí tiene que llegar la palabra de Dios y la humildad para reconocer que hay un Dios que nos hizo. Y que no nos hicimos solos. Y que Dios nos dijo, vas a ser un hombre, vas a ser una mujer, no voy a tocar ese tema porque, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante que otra vez podemos hablar. Nosotros tenemos escuelas, tenemos colegios, y nosotros vemos que aún la educación se está yendo hacia otro lugar. Y ahí tenemos que estar firmes los papás y la mamá. ¿Qué están enseñando a mi hijo? ¿Qué están enseñando a mi hija? Son puntos muy interesantes. Y también decir esto, la violencia no son solo gritos o golpes. La violencia es indiferencia. La violencia también es el silencio. Entonces, esto hay que tomarlo. Es un tema, como decía Andrés, muy profundo que tiene varias aristas. Pastor, ya usted sabe, volvemos otra vez a seguir con la violencia. Es pionero usted de la música y ahora en este programa sobre el tema de la violencia vamos a estar compartiendo. Donde quiera que usted se encuentre en el mundo, porque también puede venir con nosotros vía Skype. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Hay una sola cosa, una canción que dice así. La violencia no es solo la guerra. La violencia está dentro de ti. Hace muchos años compuse eso. Y me he encontrado con cada personaje muy violento. Pero gracias a Dios fue cambiada la cosa. Qué bien. Después de tantos años, justamente ocurre hoy que esa frase tiene que ver directamente con lo que estamos haciendo. Y qué privilegio. Te encanta. Al final, wow, sí. Al final, debemos, el refrán popular que tantas veces lo escuchamos, haz bien y no mires a quién. Exactamente, exactamente. De forma positiva y no de forma violenta. Siempre estás sembrando, haciendo el bien. Siempre vas a recoger. Amén. La siembra y la cosecha. Sí, claro. Así mismo. Y hablando de eso, tenemos que traer a su esposa también. Sí, sí. Ella es parte de todo el ministerio. Claro. Ella es pobre, está pobre. Digo pobre porque nos hemos metido con la educación también. Entonces, está ocupadísima porque en marzo, en Buenos Aires, empiezan las clases y el mes de febrero es donde se preparan los maestros. Tenemos una escuela con 60 maestros. Entonces, es muy difícil, pero una tarea muy grande, pero con mucho amor. Bueno, nos las saluda de nuestra parte y de nuestra audiencia también. Y no podemos dejar afuera los contactos de Passaway, Andrés. Ah, por supuesto. Bueno, para la gente que quiere contactar a Passaway, tenemos nuestra página web www.passaway.org. Si quieren contactarnos por email, info arroba passaway punto rg y estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como Passaway LLC. Y para las personas que están, que entran a nuestra página, desde cualquier país, quieren comunicarse con nosotros, hacer preguntas, tenemos un chat que es en vivo y que nos pueden comunicarse directamente, o sea, que a través de eso. Y también para los que están en Estados Unidos, si quieren llamarnos a los números 1-844-PASSAWAY, 1-855-PASSAWAY y Passaway es 727-7292. Gracias. Me lo aprendí. Maravilloso, yo lo estoy observando, digo, ¡ay, cómo hace! Muchas gracias, Andrés. Un placer. Muchas gracias, Pastor Adrián. Muchas gracias a ambos por estar en este segmento del programa. Muy importante compartir el tema de la violencia. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa, que es su programa. Los amamos muchísimo y también les pedimos a Dios que los bendiga donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Amén. Así que los vemos en nuestro próximo programa muy pronto la semana entrante. Bye, bye. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la Gerencia Ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba PASAWAY.ORG. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.